Amigos, estamos aquí yendo a un monte llamado Mendivil, creo que es Mendivil. Y miren cómo se ve todo esto aquí arriba. Está lleno de nieve. Nieve por todas partes. Miren qué pisa. So, ladies and gentlemen, just take a look at this place. It's kind of a little fog here at home. Wow. Mucha, 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 mucha nieve. Es el día de la nieve. Es un mundo de mucha nevacidad. Nevacidad. Mendivil, yo no sé exactamente cómo se llama. Bueno, aquí arriba viene siendo ya la arboleda. O el famoso Pirulú, ¿no? Pirulú. Pirulo. Sí, monte Pirulú, algo así. Pirulú. Así se llama esto aquí, monte Pirulú. Y luego ya, pues, el famoso monte Pirulú. Sí, Mendivil, Mendivil. Que no me acuerdo bien el nombre, ¿eh? Pero de que hace nieve, hace nieve. Es un mundo de mucha nevacidad. No, yo te dije a ti que media hora, ¿no? Ya van 16 minutos. En unos 10 minutos llegamos. Wow, es que no se ve nada, ¿eh? Nada, nada. No, yo te voy a ver.